luego por aire y ahora por agua, no hay límites, gracias a Lactosa que nos ha hecho esta importante donación en una alianza estratégica con HSH Televisión Digital para poder llevar a nuestros hermanos en Guanaja. Así que en breve, en breve estaremos mostrando el momento en que estemos descargando esta ayuda ya en el Cayo, en Guanaja, para poder ser entregada. El pueblo ayudando al pueblo, no conoce límites, primero por tierra, luego por aire y ahora por agua. Lo importante es ayudar, es buscar la manera de cómo hacer las cosas bien. También recuerde, el pueblo ayudando al pueblo, gracias a ustedes nuestros televidentes y a empresas socialmente responsables como Lactosa y HSH Televisión Digital que se unen para poder hacer grandes cosas en beneficio de quienes más lo necesitan. Y de inmediato, ¿qué le pide usted al próximo presidente?